Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE te contamos las noticias de esta semana. La Escuela para la Innovación Educativa otorgó el título Doctor Honoris Causa a la profesora Alicia Rosalía de Camiloni, una de las más prestigiosas profesionales de nuestro país y de Sudamérica. Especialista en didáctica en la enseñanza de las ciencias sociales. La ceremonia de investidura se realizó el miércoles 2 de marzo en el Paraninfo de la UNCE en presencia de autoridades, docentes y alumnos de la comunidad universitaria. La profesora Camiloni se refirió a la entrega de esta distinción. Yo estoy muy agradecida. El año pasado, en septiembre, me dieron esta distinción que efectivamente me llena de orgullo. Es efectivamente un honor para mí recibirla. Así que a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, al Consejo Superior, a la rectora Nacif, todo mi agradecimiento. Así como a los colegas del campo de la educación, porque siento que formo parte de una comunidad académica y es un modo en donde recibo este reconocimiento y realmente estoy muy contenta. La doctora Camiloni, además, dictó el seminario Debates Contemporáneos en la Didáctica, incluido en el Doctorado de Educación de la Escuela para la Innovación Educativa. Este seminario aborda fundamentalmente las relaciones entre la didáctica general y las didácticas específicas, las cuestiones curriculares, los enfoques sobre la evaluación de los aprendizajes, los estudios actuales acerca de la profesión docente, entre otros temas vinculados a esta problemática. El Programa de Educación Continua de la UNCE inicia sus cursos de capacitación en la nueva sede ubicada en el Sanjón. Su director, el licenciado Gastón Segura, brindó detalles sobre la nueva oferta educativa. Este año, el 2016, estamos iniciando el Programa de Educación Continua con una variedad de ofertas y con algunas novedades respecto del lugar donde se va a cursar. Estamos muy contentos porque el Programa de Educación Continua, a partir del año 2016, va a empezar a dictar sus cursos en la localidad del Sanjón, en un edificio que está ubicado entre la residencia universitaria y la escuela granja. En ese lugar, nosotros tenemos tres talleres que se los está equipando y cuatro aulas muy cómodas y sofisticadas para mejorar la calidad y las condiciones en las cuales se va a cursar. Te comento que los talleres, nosotros hasta el año 2015 funcionamos en la sede central, para lo cual todos los cursos de oficio que teníamos que dictar los dábamos con las posibilidades que la infraestructura nos daba. Entonces, por ahí, los profes que daban los cursos de oficio tenían que traer sus herramientas y utilizarlas en los bancos que teníamos en la universidad. No podían, por ahí, mejorar la calidad de algunos de los cursos porque las herramientas que podían traer no eran las adecuadas para poder mejorarlos. Y la idea es, en este nuevo edificio ya empezamos a comprar varias máquinas para los diferentes cursos y vamos a seguir comprando hasta el inicio del curso para no solamente tener una infraestructura adecuada, sino también para mejorar la calidad y profundizar los contenidos que se daban. El PECUNCE tiene como tres grandes líneas de trabajo. Tiene, por un lado, cursos que están destinados a la formación docente, que son de actualización académica, muchos de ellos. Tiene otra línea de trabajo que está vinculada al arte y una tercera vinculada a los cursos de oficios. Desde el 19 de marzo se empiezan a cursar algunos de estos cursos. Hay una cursada fuerte los días sábados, pero también se van a empezar a cursar durante la semana. Hasta este año nosotros solamente trabajamos los días sábados. Ahora con nuestro propio espacio y con la posibilidad de contar con esta infraestructura, vamos a trabajar también de lunes a viernes durante las tardes. Así que vamos a tener una oferta y una modalidad de cursado que creemos se pueda adaptar a las posibilidades de las distintas personas. Por lo tanto, los invitamos a que vengan a conocer la oferta, los invitamos a que vengan a inscribirse, los cursos empiezan en la tercera semana de marzo o hacia los finales de marzo, primeros días de abril, depende del tipo de curso. Hasta aquí les presentamos lo más destacado de esta semana. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en la próxima emisión de InfoUns. InfoUns.